La miento de tu amigo, primero Cállate la voz que vamos a empezar el video ya Empecemos Vamos Primero, si tu amigo se ríe, nunca lo dejes a solo Si tu amigo se tira un peo, tienes que huelerlo No, 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 no Ese peo me rompió los pulmones Pero bueno, ¿cuál es? Tercer mandamiento, si tu amigo a ti te dice un secreto Guárdaselo Nunca se lo diga a nadie Ah, sí, 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 el secreto que yo te iba a decir Ah, ¿cuál es? El diablo, tú te ves que tienes un bajo a boca Tienes un bajo a boca, mi sal, tienes un bajo a boca 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 Tienes, tienes un bajo a boca Cuál tu mandamiento a un amigo, nunca le mentirás ¿Uno digas que tiene un Ferrari? Sí, yo tenía un Ferrari, me fue por loco Dejé pa' Nueva York, pa' Francia, pa' Italia Hablamos ahorita, espérate, hablamos ahorita Es más, tú ves ese tema Que yo morí pa' Nueva York ahora mismo Tienes un bajo a un mandamiento Coger el nombre de tu ex en vano Pero que yo estaba en Dubái, compay Yo lo juro por cálter Eso es, que se muera ahora mismo Que se muera, que se muera Que se muera, que se muera tu ex Que yo lo juro Ha, 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 ha